Bueno, no te pierdas de esos trabajos maravillosos que hace la señora Eva Moreno del Templo Santa Muerte, Kansas Internacional. Para desuflir, si quieres iniciar este año ya casada, contáctanos a la señora Eva Moreno, la única experta en magia, hechicería y alta magia. Llámame Mara Córdoba al más 521 87 11 22 41 01. A la señora Eva a más 1 316 285 44 47 75 o a Denise a 316 440 0979. El número de teléfono de la señora Eva Moreno es 3, es más 1 316 285 37 45, es más 1 316 285 37 45. Llama ya para desuflir, recibe sus trabajos poderosos que van a hacer que vierne el año 2018 con matrimonio. No regales tu tiempo al que mi hombre decaje contigo. ¡Sé feliz!